La Secretaría de Salud Estatal se sumó a la alerta nacional sobre el robo de un lote de medicamento Brigadev, anestésico general y dos lotes del dispositivo médico Quavik, bicarbonato de sodio en solución grado hemodiálisis, por lo que recomendó a la población, distribuidores y farmacias, en caso de localizar puntos de venta, no adquirir estos productos debido al riesgo que representa la salud, ya que se desconoce las condiciones de transporte, almacenamiento y manipulación. La comandancia del 29 Batallón de Infantería invita a los ciudadanos a participar este sábado 30 de julio a partir de las 8 de la mañana a la rodada ciclista al interior del campo militar, ubicado en la carretera Colima-Manzanillo en Loma de Fátima. Ante la deuda generada en la Administración 2015-2021, el Cabildo de Villa de Álvarez aprobó el pago del bono seccional correspondiente al 2021 a 397 trabajadores de bases, sindicalizados, jubilados y pensionados, así como a 24 del DIF municipal. El pago se realizará en parcialidades por un monto de 4.772.432 pesos. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de 12 patrullas y una grúa para la Dirección General de Seguridad Pública. Diez unidades servirán para las funciones de la Policía Municipal, dos camionetas y una grúa para la Dirección de Policía Avial. En la décima región naval, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva dio arranque a la Operación Salvavidas Verano 2022, con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de los vacacionistas que visiten el estado en esta temporada. Del 29 de julio al 28 de agosto se desplegarán 80 elementos navales, 13 unidades terrestres, un buque encargado de vigilancia marítima y tres embarcaciones menores para el rescate de personas que se encuentran en peligro en alta mar.